Y llegó, llegó el Santiago al purito estilo de la voz cautivadora de cuando huancabelica Verónica, Verónica Cuambla para Tensa del Perú ¿Qué te pasó? ¿Dónde quedó? Ese orgullo que antes tú tenías ¿Dónde quedó? ¿Quién te peló? Tanto dinero que te hacían machito Seguramente te mandaron ya y con la cola entre la tierra Y ahora tú vuelves arrepentido citando que yo te perdón ¿Qué te pasó? ¿Dónde quedó? Ese orgullo que antes tú tenías ¿Dónde quedó? ¿Quién te peló? Tanto dinero que te hacían machito Seguramente te botaron ya y con la cola entre las piernas Ahora tú vuelves arrepentido citando que yo te perdón ¿Qué te pasó? ¿Dónde quedó? Ese orgullo que antes tú tenías ¿Dónde quedó? Tanto dinero que te hacían machito Seguramente te botaron ya y con la cola entre las piernas Y ahora tú vuelves arrepentido citando que yo te perdón Seguramente te perdón Seguramente te botaron ya y con la cola entre las piernas Ahora tú vuelves arrepentido citando que yo te perdón Con todo amor y cariño para el pequeño engreído Lian Aguirre Reymundo En esta vida todo se paga, Dios tarda pero nunca perdida Dinero tengo hasta te sobra para que quiero tu amor traicionero En esta vida todo se paga, Dios tarda pero nunca perdida Dinero tengo hasta te sobra para que quiero tu amor traicionero Goza la vida, Jesús Lázaro y Juanita Serna Así, Norma de la Cruz y familia Con mucho aprecio y cariño para Esperanza Vilches Aguirre Y familia en Huenta Ayacucho Con mucho aprecio y ciencia Vuelves arrepentido Hiden Esas son te ayúdỹas Tampoco un Article Ampcio Ampcio